Póngase de pie, vamos a cantar con todo el corazón A mi hermano Romeo, a Neri, a Zuli Están gobernándote Vamos conmigo, dice Voy a cantarle a mi Dios Un canto de gratitud Por el que a mí me compró Con su sangre, ay, ay, la cruz Y vamos Y gracias te doy, Señor Y gracias te doy, Jesús Por la paz que tú me has dado Gracias te doy, Señor ¿Y quién es el que vive? A ver los contentos, ese grito de jubilo Arriba, arriba, se ha venido Adelorándote Tu maestro Aunque debil Y yo soy Tu poder Me da Tu valor Satisfecho Yo estaré Porque tú Tú me das Poder Todos dicen Y gracias te doy, Señor Y gracias te doy, Señor Por la paz Por la paz que tú Adelorándote Adelorándote Por la vida de Mano Basilia 59 años De la vida Y siempre pa'lante Y quién es el que vive Y esas palmas Para el Señor Y gracias te doy, por tu amor Porque estás siempre a mi lado Y me siento muy seguro Y gracias, Señor Porque estás siempre a mi lado Y me siento muy seguro Y gracias, Señor Porque estás siempre a mi lado Gracias.